Regresamos aquí a Prohibido Callarse, estamos acá. Antes de pasar a Camilo, lo tenemos ya ahí, hay una noticia que acaba de entrar hace solamente unos minutos, probablemente sea una de las noticias más importantes en esta campaña presidencial, y es que Brent Scowcroft, probablemente uno de los gurú más importantes de la política exterior norteamericana, conservador republicano, ha sido asesor de todos los presidentes republicanos, acaba de anunciar hace solamente unos minutos que va a apoyar a Hillary Clinton. Eso quiere decir que el establecimiento tradicional de política exterior norteamericana está repudiando a Trump de una manera muy seria. Que este señor salga públicamente no tiene antecedentes en la política electoral de Estados Unidos. Dice la secretaria Clinton, comparte mis creencias de que Estados Unidos debe de mantenerse como el líder indispensable y sigue diciendo, entiende lo que es nuestro liderazgo y cómo debemos de comprometernos o sea, más allá de nuestra frontera, en el mundo, para asegurar y para hacerlo más seguro y más próspero. Esto es bien importante. Camilo, ¿qué tenemos por allá? También noticias que nos llegan directamente desde Washington, Roberto, porque hoy en el Congreso, específicamente en la Cámara Baja, tuvimos noticias de parte del Partido Demócrata. Esta es la frustración de John Lewis. Inmediatamente después de este mensaje, procedieron los representantes demócratas a esta actividad. ¡Rise up, Democrats! ¡Rise up, Americans! ¡This cannot stand! We will occupy this floor. We will no longer be denied a right to vote. Todavía esto, sin lugar a dudas, es algo importante. Todos se sentaron y en ese momento las cámaras del Congreso fueron sacadas del aire por orden del liderazgo republicano para que el pueblo norteamericano no tuviera la oportunidad de ver lo que estaba sucediendo. ¿Alguna consecuencia con este tema de las armas, Ramón? Chicos, los demócratas y algunos republicanos, muy pocos, incluyendo el señor Trump, dicho sea de paso, cuando le da por eso, están prestando atención a los sondeos que indican que el 88% de los estadounidenses están a favor de la prohibición de la venta de los llamados rifles o garabinas de asalto, como el AR-15 y sus modelos emparentados. Los republicanos le tienen más miedo al NRA y grupos afines, pero sobre todo al NRA, y lo que puede hacer el NRA contra ellos que a ese estado de opinión que los demócratas están reflejando. Esa prohibición no va a acabar con los problemas seriosísimos que tiene el país con las armas de fuego, sus abusos, su compra-venta, etc. Pero sí sería un mensaje con gran importancia simbólica que además está reflejando el parecer de un gran porcentaje de los estadounidenses en este momento. Qué increíble, ¿no? Porque cuando mirábamos que apagan las cámaras, eso creía haberlo visto en otros países en los que criticamos y que hablamos de censura a la prensa. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Acaso no censura al público que tiene la posibilidad a través de los canales públicos ver exactamente qué es lo que está pasando dentro del Congreso? Me parece increíble que no lo critiquemos pasando aquí en los Estados Unidos con una ley que es necesaria, con una oportunidad, lo único que están exigiendo esos legisladores es sentémonos a hablar. O vamos a votar. Traigamos el tema a la mesa. ¿Por qué no lo podemos? ¿Acaso de eso no se trata la democracia? Si la Corte Suprema avaló una ley establecida por dos estados que fueron víctimas de este tipo de masacres, ¿por qué no podemos discutir del tema de una forma? Mira, tú me dices no estoy a favor, yo te digo sí, pero el tema es llevar, lo de una vez por todas al Congreso, que ni siquiera lo logró el vicepresidente después de la matanza de Conérico. Hizo toda una comisión, la gente lo quería, más del 80%. Ahí tú ves la división que hay en el Partido Republicano, dentro del Partido Republicano, porque tan candente está todavía lo sucedido en Orlando y todas las matanzas que han existido por muchas armas de fuego y la falta de reconocimiento de eso. Yo creo que esto cometer Harikiri, para el partido, está cerrando su propia puerta, su credibilidad. Yo pienso que le temen realmente al poder de la NRA. Más que una convicción ideológica. No, hay una convicción ideológica, por supuesto, pero también hay una convicción ilógica en lo que están planteando. Tú puedes sostener todo lo que quieras, la idea de que tienes derecho a portar armas, pero no puedes justificar realmente que una AR-15 esté en la casa de familia para defenderte de un asaltante, porque no tiene lógica. Un disparo atraviesa al asaltante y mata a tu hijo si está detrás. Ahora no es un secuestro del Congreso. Entonces, es increíble que a estas alturas de la vida no se pueda discutir el tema, que eso es básicamente la postura que están asumiendo los demócratas en este momento. Lo que están haciendo es forzar la mano para discutir el tema que, desde hace muchísimo tiempo, no llega al pleno. Por eso quieren, y por eso los republicanos, el liderazgo republicano en la Cámara, ha hecho lo posible por obstaculizar el voto, porque tampoco quieren que muchos miembros tengan que pronunciarse públicamente y decir yo voto en contra de este tipo de prohibición a las armas de asalto. Y en muchos distritos que esos republicanos representan, existe un rechazo precisamente a esa postura y un deseo de que se promulgue la prohibición. Por eso no quieren públicamente la necesidad. Pero es que sigue siendo lo mismo. Están desbaratando del Partido Republicano. Están creando una confrontación que no beneficia a nadie. Con esto de las armas, todavía vigente y latente lo que pasó en Orlando. Con el hecho de que todavía el Senado no ha permitido darle una audiencia al próximo juez. El Senado votó en contra de la prohibición también. En realidad yo creo que no es por el partido. Ellos lo hacen por su propio asiento. De la misma forma que lo hicieron con la reforma migratoria. Cada uno de ellos lo que está cuidando es su propio asiento, porque saben que si llegan a permitir que se discute esta ley, obviamente que la Asociación Nacional del Rifle le va a quitar los fondos de campaña y le va a poner un candidato... Que voten a favor de la prohibición. Y siquiera se quiera permitirlo, hoy veíamos otra información aquí, inclusive en Sunways. Se subieron a un vehículo, un sujeto entró a un vehículo, se llevó armas de asalto de grueso calibre. La semana pasada, el viernes, veíamos una situación similar. Entonces lo primero que te dicen es que la gente está desesperada. Una sale a comprarlo y la otra se la salen a robar. ¿En qué hora estamos viviendo? Ahora se están robando las armas. Entonces ahora están mirando quién se compró el arma de asalto en la tienda, lo esperan y después se lo roban de su propio vehículo y lo estamos mirando las imágenes. ¿Sabes cuál es el peligro? El peligro es cuánto de esta sensación va a quedar hasta noviembre, que es cuando se toman estas decisiones. Porque la gente que vota contra las armas, que vota por la restricción de las armas, vota por otras cosas. Le interesa la inmigración, si es latino. Le interesa el bolsillo, si es trabajador. Y el tema de las armas está abajo en sus preferencias. Pero la gente que es fanática o que realmente le gustan las armas y le gusta la segunda enmienda, lo tiene en el tope de sus decisiones. Entonces el problema es que muchos de estos políticos dependen de ese voto, precisamente del que realmente defiende la segunda enmienda. Entonces están pensando más en sus propios electores, que posiblemente los castellarían en las urnas, que pensando realmente en ser lógicos con el tema de las armas y en ponerle restricciones a las armas absurdas que no deben estar en manos de los estadounidenses. Uno de los temas que se está debatiendo, yo creo que lo que están promoviendo, es precisamente si se va a poner o no el Congreso en juego. Cuando digo el Congreso, el Senado, todo parece indicar que hay serias probabilidades de que pase a los demócratas. Gracias a Dios aquí en este país, hasta que no llegue noviembre, no lo sabemos, ¿no? Pero hay serias posibilidades de que pase a los demócratas. Y ahora lo que se está analizando es si la Cámara pasa o no puede ser también a los demócratas. Cuando regresemos vamos a abordar ese tema. Aquí en Prohibido Callarse. Regresamos.